Hola, bienvenidos a Kizu. El día de hoy les voy a indicar la refrigeradora de la marca Indurama, el modelo RI389D, que cuenta con una eficiencia energética tipo A. Como podemos observar, su acabado es todo en acero inoxidable, sistema no frost. Tiene lo que es una manija incorporada tanto en el congelador como en el refrigerador y su respectivo dispensador de agua. Su capacidad es de 270 litros. En la parte del congelador nosotros podemos verificar que cuenta con balcones desmontables de policarbonato, con tres temperaturas, temperatura baja, media y alta. En la parte de aquí de igual manera podemos observar que su dispensador de agua es de un diseño innovador, no es necesario sacarlo. Simplemente por este orificio de aquí incorporamos lo que es el agua al momento que ya está colocado en nuestro refrigerador y ya están realizados los hielos, giramos para acceder al hielo fácil. Su bandeja de igual manera es de policarbonato resistente y en el ciamar nos viene lo que es otro cubito para hacer los hielos. Es recomendable indicar al cliente no tapar las salidas de aire, para que no se nos genere lo que es el tema del hielo. Su parrilla es de cristal templado en la parte de aquí, de igual manera puede retirarlo como guste el cliente. En la parte del refrigerador podemos encontrar un dispensador de agua de 2.5 litros que de igual manera es manual. Balcones desmontables y de igual manera de material de policarbonato resistente que va desde un grande, un mediano y un pequeño. Este nos serviría para colocar lo que son sacheres, salsas de tomate, algo que no ocupa espacio para que pueda cubrir el tema del cajón de las frutas y verduras. En la parte del cajón de frutas y vegetales, tenemos lo que es un control de humedad que va de esta manera. Nos va a ayudar bastante para conservar nuestros alimentos. Tenemos lo que son, de igual manera, las carrillas para colocar en varios niveles. Lo novedoso de esta es que viene con un acabado en la parte de aquí de acero inoxidable y un material ergonómico para fácil manipulación. De igual manera podemos colocar a gusto del cliente en los niveles que se ha requerido. Cuenta con luz LED, también tenemos lo que es el control de la refrigeradora, tenemos también lo que es un portahuevos que nos viene incluido en este diseño y el cajón para conservar el tema. Cuenta con bandejas de cristal templado resistente y lo novedoso de esta es que viene en la parte de acá en acabado en acero inoxidable con un diseño ergonómico para la fácil manipulación. De igual manera, esta se le puede ubicar al nivel que el cliente guste. Como podemos observar, tenemos varios niveles. Cuenta con luz LED y la bandeja de conservación, de igual manera con un acabado en acero inoxidable. Les vamos a abrigar las medidas del refrigerador. Tenemos un alto de 1,66 con un ancho de 54 centímetros y la profundidad de ese refrigerador es de 57.5 centímetros. En la parte detrás del refrigerador podemos verificar que ya lo cuenta con un condensador en la parte de aquí. Estas son las recomendaciones para el uso de refrigeradoras, minibares, congeladores y dispensadores de agua que tengan compresor. Retiramos las protecciones de espuma flex tanto inferior como superior de nuestros productos. Retiramos cintas y demás protecciones de los electrodomésticos. Una vez que coloques tu producto en el espacio adecuado, vamos a esperar un mínimo de 24 horas antes de ser conectado a la energía eléctrica. Esas recomendaciones te garantizan el desempeño y buen funcionamiento de tu equipo. Recuerda que este y más modelos de refrigeradoras lo puedes encontrar en Kisoo, de la fábrica a tu casa. Solo en Kisoo, de la fábrica a tu casa.